Me salen Tu boca Ven aquí Junto a mí Sigue así Me provocas Sígueme, 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 sígueme Sigue esta historia Haz mezclar esta noche de tu placer Sé mi amor, mi amante hasta el amanecer Sígueme, sígueme, sígueme Y llegue hasta enloquecer Después de encontrarte tu sombra se ha vuelto un castigo Después de besarte en tu boca se ha vuelto un delirio Y qué hacer, ya no sé Sin quererme he perdido No pares, no pares, no pares, no pares, no pares, te pido Haz mezclar esta noche de tu placer Sé mi amor, mi amante hasta el amanecer Sígueme, sígueme, sígueme Y llegue hasta enloquecer Y llegue hasta enloquecer Quiero ser tu esclava, tu amante, tu adorada Quiero que duermas conmigo, quiero que seas tu amigo Quiero que solo esta noche yo sea tu víctima y tú mi castigo Ven pa' acá, que no te vas a arrepentir Ven pa' acá, que esta noche no tiene fin Hazme saber, hazme entender y solo dímelo Hazme saber, hazme entender que esto es conmigo Que esto es conmigo, que esto es conmigo Hazme saber, dime otra vez Sígueme Hazme saber, dime otra vez Sígueme Hazme saber, dime otra vez Hazme saber, dime otra vez Y desde enloquecer